Muy buenas consoleros, consoleras, peceros y peceras, bienvenidos a la hora de Dragon Ball FighterZ Y aquí os traigo que hay alguien que ha cogido el mismo panel que yo de Black, ¿no? Hay Black todos con Black a tope, ¿no? Hostia, tiene ya ese 10.000... 10.000 puntos, bueno, de 5 partidillas, sí, y 2 ganadas, ¿no? Bueno, yo tengo aquí mi equipo, como yo ya lo prometí, mi equipo Nappa, Yancha y Tensian, aunque Tensian no me gusta y no se saca a Chao, es bastante mal. Pero bueno, todos saben jugar, pues aquí todos son muy buenos, incluso Nappa, ¿eh? La verdad es que te recibe con un saludo apropiado, ¿eh? Señor Black, mira, 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 asómate usted aquí, asómate usted aquí, quedamos aquí a la caña, ¿eh? Bueno, pues nada, vamos a grabar, bueno, grabar, estamos ya grabando, por supuesto, aquí lo que le vamos a grabar es una paliza, ¿eh? En los puños, en los puños a la cara, en los puños a la cara, ¿eh? Hostia, ¿qué pasa? Hostia, Nappa, te noto que está un poco tenso, ¿eh? Yo también trae aquí a Bill y todo, ¿sabes? Hostia, pedazo de combo que le he marcado y activa, ¿eh? Hostia, que le he dado sin que me cago la hostia, que le he dado sin que era botonjón, ¿eh? Es que es lo malo de este mando que tenga el botonjón abajo, pero bueno, bueno, abajo, la cruzeta al lado, vaya. Hostia, este ten-chan está medio malito, ¿eh? Hostia, saca más chaya, hombre. Bueno, bueno. No. Ya, pelón, que otro carga. no, mira que mal, no me ha debo cambiarlo y ya como nos chocamos, venga ya está, esto si es que es divertido esto todo va a comer enterito y todo, el pintazo que le he pegado, todo el meco uno menos, a chuparla ya hombre, Nappa is power, tiene que venir Nappa a liarla y el pelón muerto la mamá me voy a ponerlo, me ha matado y todo, me ha pillado, hijo de puta no, Nappa, no madre mía, hemos llegado hasta la ciudad, no hemos llegado lejos, podrán ya el chalus se ha contra toda esta gente, lo duro, pero bueno, no sé, a pesar ya he perdido ya la oportunidad que tenía de matar vamos, hostia, que ya he perdido y todo, a ver qué pago, muerto, eh, no ahí está, abatido y todo, abatido, loco, mira queda uno ya, contra el Kid Buu, eh, Jancha contra el Kid Buu, yo no sé qué pasará, no sé qué pasará aquí 4, ahí, a chuparla, tú, cúrate, cúrate, que estás muerto, Kid Buu, estás muerto, anda que no, eh, he conseguido hasta una nueva medalla y un trofeo al canto, eh la medalla no sé lo que es, y ahí está Jancha, ha tenido que salir para partir la paneta, eh, os creéis que va a perder, ha, ya no es tan fuerte como pensado y todo, eh, puto amo, eh con su perfilazo ahí tanto entrenamiento de azofruto, eh, Tenchan, tengo que dejar de vaguear bueno, pues aquí estamos, otro combate también está mirando el Instagram y este, puh, este tiene ya 15 partidas totales madre mía, ¿no? este tío le ha echado una revancha y todo porque me ha ganado el cabrón, ¿sabes? me ha ganado y no me ha parecido gusto, ahora voy a vengar venga, Napa, transformate Super Saiyan ahí coño ya es que también hay que tener ganas de jugar con esta gente que no peta tanto como los otros porque Tenchan es malísimo, yo Tenchan lo voy a cambiar joder, Napa estabamos riandola bien, ¿sabes? estábamos riandola bien, ¿sabes? Hostia, Atencian y Tonia. Madre, Atencian no, ya el chacoño. Oh, ya Frigia ha muerto y todo. Esta es mi venganza por ganarme antes, ¿sabes? Porque el tío me ganó antes y me pegó una paliza. Pero es que no dejó ni moverme, ¿sabes? Pero es que ahora yo me estoy vengando. Me estoy vengando totalmente, ¿sabes? Uy, 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 esto está guapo cuando pasa, ¿eh? Bueno. Qué paliza que le estoy pegando, ¿eh? Ya pilláis de premio. Rocky, que más suerte, tío. Se han empezado a jugarlo, corre. Que más suerte, tío. ¡Respeccionado! ¡No! Hostia, qué mala suerte, tío. Madre mía qué tenso está esto, macho, ¿eh? ¡Pero tenso! ¿Qué va a matar? ¡Ufía! ¡Ufía qué cabrón! ¡Habatido ya! ¡A chuparla, hombre! ¡Qué combate más tenso, de verdad, ¿eh? ¡Madre mía! ¡Cómo estoy liando aquí el taco al colega, ¿sabes? ¡A la mierda ya, hombre! ¡A chuparla! ¡Le he ganado, eh! ¡A costo trabajo, eh! Parece que no, pero el tío es que no te deja respirar, el tío está todo petado, el tío ya viste que tiene un montón de victoria y de combate, ¡vamos! Que menos mal que está puesto para enfrentar más gente igual de fuerte que yo, ¡vamos! ¡Anda que no, eh! ¡Ahí ya han chapetándolo! El Tinshan yo lo voy a cambiar... ¡Uf! No me gusta nada, el Tinshan es más malo que la peste, ¿eh? Yo no sé, se ha cachado, a mí la gracia me hacía era se ha cachado y sacrificarlo... Ese, ¿qué haces volando, loco? ¡Yo! ¡Yo! ¿Quieres bajar de ahí arriba? ¡Ah, hombre! Yo no sé cómo ha llegado ahí todo, ¿eh? Ese habrá llegado volando, ¡vamos! Averigua... La verdad es que el online del juego va bastante bien, pero muy bien, que va, el juego funciona de maravilla. Hay todas mis opciones que no están habilitadas, por ejemplo, la Kamehaut No se sabe todavía qué es, ¿vale? Es otro modo, que todavía no está desbloqueado. Me imagino que este juego tendrá actualizaciones gratuitas y tendrá también actualizaciones de pago, vamos, los 8 DLC del personaje y me imagino que luego las modalidades serán gratuitas. La forma de Super Saiyan, ya. Nappa es el único que sale con rabo de los Super Saiyan aquí, ¿eh? Ya, voy a hacerte pagar por lo que me hiciste, ¿eh? No es guarda rencor alguno, ¿eh? A Vegetta, pero Goku... Lo teme, pero... bueno, lo teme no, lo tiene atravesado, ¿eh? Que Super Saiyan, que no es el Super Saiyan ni de tu casa, ¿eh? ¡Vamos! Una semillita ahí, que me he liado. Esa cara que va a estar se llama. Me está pegando una pequeña paliza, ¿eh? Madre mía, que palizón que le hemos pegado a Goku, niño. Mira cómo me lo he cargado, señores, ¿eh? Yo es que me vuelvo loco con este juego, pulzando, haciendo cosas, ¿eh? Pulzando botones, ¿no? Porque es muy fácil los controles de este juego. Madre mía, como lo peta, Yancha. Está ahí petándolo. Y yo me estoy quedando hasta flipando, ¿eh? Ya, es que le he pegado una paliza que ni Vegetta se ha enterado, ¿eh? Que me he cargado a Vegetta sin que me toca apenas con ganchas, ¿eh? Ya, tan, te vas con mi enterita, Bill. Lo hubiese dejado por el final de luego, pero bueno. Hostia, que lento va esto, va super mal. Bueno, super mal. Va un poco lagueado, pero con la conexión del otro nota. Hostia. Me voy a cambiar a Genio. Sácame aquí, gente. Yo es la primera vez que estoy jugando con Genio, ¿eh? Hostia. Hostia. A ver si me voy a hacer la super, quiero hacer la super. Vamos. Hostia. Y ahora que pasa. Hostia. Hostia. Se va a matar el mismo y todo, ¿sabes? Ah, pero es que me cambió yo el cuerpo. Y se ha cargado a Bill que era mío y todo. LOL. Mira, y el otro sigue como Genio, ¿sabes? Hostia, el Genio, ¿qué pasa? Es como una bomba, ¿no? El Genio es como una bomba y todo. A que le toque, le toco. Y dura para siempre, ¿no? Hostia, qué guapo, ¿no? Es una bomba. Se la cambia a uno que tenga poca vida y demás y pega al pimponazo, vamos. Imaginais que me gana con Genio, con Genio. Hostia, qué fuerte. Está guapo, ¿eh? No, 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 no. ¡Yamcha! ¡Qué puto amor, Yancha, eh! El gran Yancha, señores. Este personaje está sumamente cuidando este juego, ¿eh? Bueno, pues nada. Yo, Luguinet, yo me despido ya. Esto ha sido todo y hasta la próxima. Bueno, Luguinet, pues me despido. Apoya este juego fuertemente y hasta la próxima.